Hola mis leales, espero que se encuentren super cool, esto es, yo soy Marlite, no Mar, si no, ella lo tiene, ella lo tiene, bueno, este, nos levantamos a las 6 de la mañana A ver, que hora es, son las 7 y 23 y estamos en Chacao, bueno entre Chacaíto y Chacao, vamos a Altamira porque vamos a subir el Ávila hasta Sabas Nieves Si lo logramos, si lo vamos a lograr, yo sé que si, el otro día subimos hasta Quebrada Quintero, estaré dejando el link de ese video en la cajita de descripción Vamos a agarrar una camionetita que nos va a dejar en el Ávila cuando estemos en Altamira Bueno mis leales, hemos llegado a Altamira, ahora vamos a agarrar las camionetas, véanlas Son esas camionetas que ustedes vieron ahí, color naranja Esta vez no vamos a subir caminando, vamos a subir en camioneta, por favor, porque la subida que vamos a hacer es mucho más fuerte que la anterior Uff, estás preparada Vamos a ver Tenemos que llegar, eh, cueste lo que cueste así nos estemos muriendo Vamos a agarrar los minutos que debemos subir De acuerdo Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Y vamos a empezar Y vamos a empezar Hemos llegado Falta menos Falta una cuadra, ya pero la camioneta, mira nos deja aquí y se va por allá así que caminamos una cuadrita más y ya llegaríamos ¿cuánto tiempo tienes que no? yo antes subía por lo menos una vez a la semana antes te digo hace como tres meses y tengo como tres meses que no subo me da como miedo nosotros si tenemos poco ¿hace cuánto subiste? como dos, tres semanas cuatro por ahí pero subieron hasta que ahora aquí entero no es ni la cuarta parte de lo que se sube para Sabasnieves ahorita van a ver esa subida de Sabasnieves va a estar fuerte o sea fuerte para uno que no lo sube exacto fuerte para cualquier pez y lagarto que no haga ejercicio como nosotras vamos a ver si lo retomamos si hay que retomar hay que hacer ejercicio para sacar las malas energías y fluir como el viento ya vamos a llegar suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis leales, la última vez agarramos aquel camino que nos lleva a Quebrada Quintero. Ahorita vamos a subir hacia mano izquierda, hacia Sabas Nieves. Acabo de poner el cronómetro para ver cuánto tiempo demoramos. Nosotras a nuestro ritmo. Exacto. Hasta Sabas Nieves. Como acaban de apreciar, prácticamente empezando a subir y ya Caracas se empieza a ver, a notar por la altura. El camino se va poniendo más difícil porque como pueden apreciar hay muchas piedras grandes. Un segundito. Listo. A medida que van subiendo se van encontrando con estos carteles. Esto es una área de descanso. Aquí dice descanso número 2. Ya pasamos el 1 que está allá abajo en donde pueden descansar y se pueden sentar. ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la tercera parte de descanso. Ahí tienen un lugar donde sentarse y poder descansar. Por allá está Valentina. ¡Muerta! ¡Muerta! Sudando la gota gorda y tenemos que seguir subiendo por allá. Sin descanso para nosotras. Continuemos. ¡Muerta! Musica Medium Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces vean dónde estoy. Sacrificándome para darles unas buenas tomas desde aquí arriba. Esto se está poniendo cada vez más inclinado. Mucho más inclinado. Ya Valentina prácticamente me está diciendo. Continúa sin mí. Allá está, mira. Y que continúa sin mí. Y que... Yo voy a esperarlo, pues. No, no, no. Gracias por ver el video. El sol no me deja ver. Acabamos de pasar el descanso número 5. ¿Cuántos descansos son? No sabes. Creo que son 8. Entonces estamos cerca ya. 4 horas más tarde nosotras aquí sentadas. Antes duraba 40 minutos subiendo, ahorita duró 3 horas. La edad. ¡Gracias! Valentina está por allá. Ya estoy súper cansada. Esto no se puede comparar a la subida de Quebrada Quintero, a donde fuimos el otro día. Recuerden que ese video lo estaré dejando en la cajita de descripción, ¿de acuerdo? Para que puedan verlo. Bueno mis leales, tengo 5 años que no vengo para Sabas Nieves. No recuerdo nada de allá arriba, de verdad que no. Y estoy muy entusiasmada porque voy a grabar esto y lo voy a compartir con todos ustedes. Hemos llegado mis leales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se puede seguir subiendo, pero ya eso será para un próximo video. Las voy a ir subiendo por etapas pues para que conozcan la montaña y también voy a grabar diferentes tipos... ¿Qué se me hizo? Valentina se perdió. Hay diferentes tipos de entradas, de subidas porque hay diferentes. Hay por Altamira, por San Bernardino y muchas otras más. Pero ya eso será para otro próximo video. Vale Sabas Nieves es este pequeño espacio que ustedes están viendo. Allá atrás está el otro camino. Que bueno, en un próximo video vamos a continuar. Bueno amigos, Valentina tenía tres meses sin subir. Duramos una hora aproximadamente, ¿verdad? Una hora exacta. Una hora exacta. Ahorita estamos pensando si comprar unos heladitos. Si los compramos se los vamos a mostrar. Valentina y que vamos al Ávila. Será divertido y es la primera que se estaba muriendo. Hemos llegado al final de este video. Recuerden comentar, suscribirse y dejar su like. Esto es Soy Marlite, no Mar, sino Marlite. Hasta la próxima.